qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un juego de estos de explorador que tanto me gustan se llama super sport sur john ruby en el cual nos vamos a poner la piel de un cirujano un poco raro un poco céntrico y vamos a tener que ir salvando a gente a gente que juega rubia gente que juega este maravilloso deporte ya sabéis que yo lo he practicado que me siguen el canal yo lo practicado durante muchos muchos años así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal está este juego yo lo vi el otro día y me llamó bastante la atención así que vamos a empezar por el principio en el entrenador no dice amigo he visto tu trabajo muy duro para el público me encanta la traducción al español está en gloria bendita en serio bueno no es tan difícil solo es vender hot dos escucha te gustaría recibir una promoción vale nosotros vendíamos hot dos y ahora nos van a promocionar a cirujanos de equipos de rugby sé qué quieres decir y si hay una cosa quítate el tenedor que llevo dentro y te convertirás en médico de equipo vale perfecto vale nos dicen que de vender perritos calientes en el campo vamos a ser el médico de equipo si le quitamos a este el tenedor vale utiliza la pinza para atraer las partes de la herida sutura las heridas con una vela vale esto ya lo hemos visto sin que cogemos la pinza y vamos a coger las cosas vale nos dice ahí vale que con esto podemos vale fuera y joder es que más dicho un tenedor pero pero no tenía tantas cosas joder si me hubiera dicho que tenía más cosas que un tenedor y ahora tenemos que coger esto ahí ya está a vale que el tenedor se la ha roto en 20.000 trozos venga venga vamos a suturar vale perfecto joder posica echarle aquí cera caliente este no se pondrá cachondo no con la cera caliente mira la cara la cara tan feliz que tiene vale esa esa raja creo que no la cara feliz así sí 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 se le estaba curando porque le hemos quitado los ojos madre mía pero es que hay que echarle un huevazo de cera caliente ese no sutura no sé por qué vale nos dice 8 vale madre mía cuánta cera caliente vale que hay que echar cera por todas las rajitas no sólo caerle sino todas las rajitas hay que mojarle todas las rajitas lo ve y vale vale que yo no entendía ahora sí ahora sí está que está ya ya lo he hecho ya le curado bueno para tomar la gorda y ahora la carita feliz vale me falta este que me falta ahí mancharle todo esto oye tío bien 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 utiliza el cuchillo para cortar la piel y acceder al interior del cuerpo joder vale vamos a ok crap vale estamos dentro o tenemos que coger seguramente para sacar esto joder cuando no te vayas a morir cuántas piezas se le ha hecho el tenedor coño que ha hecho con el tenedor a mantenido relaciones sexuales con el tenedor porque es que no lo entiendo porque hago estábamos rotísima vale fuera esto fuera joder vale y este como se ha hecho este círculo aquí alguien me lo puede explicar madre mía bien y ahora que quiere una foto por una foto de todo limpio para que se quede nota claro y verdad vale ahora que tengo que directamente sin coser nada más con la vela le limpiamos toda esta herida pues sí foto para el tío para que vea que le hemos trabajado bien y otra foto para ti hay otro nena para ti bueno pues hemos completado la primera misión hemos curado al entrenador le hemos quitado un puto tenedor que no sé lo que había hecho con él vale así que colega tú eres el nuevo médico verdad sí sí ese soy yo el pasado de vender hot dogs a ser médico del equipo a tener que operar y todas esas cosas dice eso es genial mira tengo un problema cuál es tu problema tengo una cara muy bonita nadie me toma en serio como vale mejor a que mis cejas estén simplemente mal vale quiere que los tropeemos esta es la primera vez que juego a un juego de sur john he jugado a montones pero a montones nada más tenéis que ver mi canal y es la primera vez que no están diciendo que tenemos que empeorar a alguien pues bueno vamos a hacerlo no vale también todo que dice que quiere que le quite piojos que le quite de todo y vamos a matar la linda está los gusanos esto que tienen nota por toda la cara que asco me estaba diciendo en nota que era muy guapo y que lo pasaba muy mal porque nadie le echaba en cuenta sabe guapo será pero guarro como tú solo monstruo pero guarro 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 que eres venga esto fuera y vamos a cortarle las cejas y vamos a cortarle las cejas y nos han dicho que con las salchichas si le pegamos podemos ponerle las las cejas feas y aquí le podemos hacer una raja para ver dentro le corta un poco pero para pasar a eso son cosas que son gajes del oficio perdona esto wow donde estaba lo de aquí que no encontraba lo de matar no puede matar los gusanos mucho más para allá porque no lo voy a ver este de aquí pues de aquí no lo voy a ver ahora coge las pinzas y vamos venga más gusanito que asco tío es que tener tantos gusanos que son piojos en tu cuerpo vale son gusanos de piojos pues da un poco de yuyu no y de asco no digo yo vamos a cerrar esto vamos a cauterizar esto que no sé por qué tiene esta herida no sé lo que ha hecho este tío para tener una herida aquí en forma de u oye cuando tú quieras el mostro cuando tú quieras te cauteriza vale perfecto y ahora vamos a rajar esto que serán como una especie de tumores o lo que se o son donde viven los gusanos no lo sé vale vamos a las pinzas y vamos a intentar cogerlo si vale lo puedo coger y lo puedo coger vale y le hacemos una foto para que vean notas que ya por dentro no tiene nada entonces ahora utilizamos esto poco 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 venga venga vamos como chaval y fotito al canto ya nota lo hemos puesto feo de cojones pero feo de cojones ahora por favor y también lo de progreso tío que guap bueno vamos con el 3 la novia de alguien mi novia ha dicho que aquí tienes una buena clínica bueno una buena clínica es en mi cuarto vale lleno de mierda y eso soy el médico de equipo bueno yo soy la novia de unos jugadores vale que quiero un premio dice y por qué debería tratar de eso de que yo mira el contrato lo especifica en este punto joder si aquí son todos marrones hay gente que quiere ser fea gente que quiere que la cure él y demás se me ha formado úlcera en la cara probablemente porque no me lavo hace mucho tiempo joder pero esto no será la gente más guarra del mundo entero tío vale 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 si tengo un ritmo cardíaco muy bajo me sé cuidadoso vale además la tía está hecho una puta mierda pero vamos a ver si se utiliza el ketchup para aumentar el ritmo cardíaco cuando el pulso esté bajo haz clic clic vale perfecto y clic y más clic vale perfecto pues vamos a utilizar el ketchup presiona 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 presionó 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 hay que hay que darle vale hay que utilizar las archillas para reventar espinillas joder qué asco de tía esto es la barriga tío que asco la tía esta no se lava tío fuera fuera la espinilla que pasa que vuelvan a salir no bueno las sarchichas también en verdad cuidado las sarchichas está en verdad parece más que una sarchicha parece un pene ahí un consolador bueno vamos a cerrar esto parece hay un señor consolador como no cierra ahí vale así me gusta poquito a poquito vale porque porque te haces daño vale el ritmo cardíaco que tú no te puedo utilizar todavía sin que tranquilízate que no te puedo utilizar por favor ese ritmo cardíaco que está bajando mucho y no puedo utilizar el ketchup vale perfecto pues ya está la hemos curado ya pero no ha dicho la cara yo he entendido la cara vale pues parece que no que lo que quería al cuerpo que se había dejado se había hecho un piercing con un móvil y esas cosas vamos a ver diseñador no sé quién eres más pone que de diseñador dice el novio de alguien toma ya dice soy el diseñador de moda del equipo hostia no me lo creo tío también el puto la gente que trabaja para el equipo decidí probarme el uniforme y qué ocurrió dice se rompió ambos casos como que se le ha roto los brazos al diseñador este tío está loca está muy loco vamos a ver qué tal vamos a ver primero primer brazo dice que se le ha roto pero bueno tampoco veo veo aquí un par de piezas vamos a autorizar esto además tiene buen ritmo cardíaco así que no ese no es el problema por ahora vale el problema es que tengo que rajarle y verle dentro este también tiene aquí mierdas de estadio porque la gente es tan guarra y tiene piojos dentro de su cuerpo tío que no lo sé tío no se ducha este que es el club de rugby que no se ducha antío que aquí vale que no sé y ahora aquí que quiere que haga darle con el de esto vamos a ponerle pecado no sé que no entendía y ese con tanto vale esto digo yo que no tenemos que llevar y cotorizar esto vale aquí abajo que me falta y ya le da un tero tío vale a vale que a lo mejor es un entero la h la h es entera sabe no sabía yo y hay que cotorizar lo entero ha visto vale vale pues ya le hemos arreglado un brazo vamos a cotorizarle esto vamos poquito a poco poquito a poco ya sabéis vale perfecto y le hacemos fotos de que ya le hemos dejado bien ese brazo hostia vale pues parece que hemos ido primero al fácil yo no sé por qué guardo toda la mierda esa que tiene ahí vale vale que falta más aquí además como se la partido la parte de un traje y la partida el traje en trocitos sabe que a ver cómo hace eso de que había hecho el traje monstruo vale porque este mucho mucho que el diseñador pero joder de qué había hecho el traje venga vale tenemos arte otra vez vemos dentro y seguramente potendrá a no pues no tiene él no tiene el vientre por ahora hostia vamos a ver es una sierra tío pero como estás clava una sierra dentro de tu cuerpo tío es que no entiendo vamos a arrajar aquí vale a empezar me falta este que no había visto le ponemos las salchichas y ya sabéis este de pescado esto wow esto wow y esto no esto no sé lo que es mal heredado ahí pero no sé lo que es vamos a vamos a utilizar esto a ver si es eso y eso no sólo que hay que hacer ahí porque no sé si hay que cogerlo con pinza no lo sé ahora vemos estos son heridas distintas sin que se tenían que cerrar rápido hay a ir todo rápido venga fuera vale entonces esto no lo puedo coger no y esto no que tengo que hacer con ello hoy voy a utilizar el quechú voy a utilizar el quechú porque le veo que no está trabajando frecuencia que no vea vale y es que no me ha dicho que tengo que hacer con esta herida no mira porque con el quechú nada con este no no sé qué es lo que hay que hacer vamos a dejarle un pescado no dejarle el pescado lo ve con esto no hay que hacer nada y las pinzas con las pinzas no puedo coger nada no puedo hacer nada aquí pero por qué no puedo hacer nada tío vamos a ver a la mostaza mostaza hay que darle mostazita tío yo no sabía tío yo eso no había visto por ahora no me había explicado vale mostaza para bajar el hinchazón de educo corre 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 vale perfecto foto venga corre venga vámonos 13 12 vámonos 11 ya está listo foto 10 y te vamos allá conseguido uff este nos ha costado bastante pero bastante bastante cabeza pero bueno chavales creo que lo vamos a ir dejando por aquí si queréis más surgeon ruby simulator ya sabéis darle a like y nos vemos en siguientes vídeos un beso y hasta luego cabeza os quiero yo 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 no recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código macu te harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí